¿Cuál es el nivel de los jóvenes y los niños? Yo imaginé que era un grupo en otras condiciones, realmente no me imaginé que tuvieran el nivel que tienen, el nivel artístico, pero sobre todo el entusiasmo que ellos viven. El desarrollo no solo musical, sino en este caso el desarrollo es también social, porque la música se vuelve un pretexto para estos jóvenes, estos niños. Se vuelve una disciplina, se vuelve una razón de existir en muchos de los casos. Mira, yo creo que si existiera en cada municipio una orquesta de este tipo, México sería diferente. ¿Por qué? Porque primeramente la música o el arte nos da como seres humanos disciplina, nos da una sensibilidad, nos da la capacidad de poder trabajar en equipo, nos da la capacidad de liderazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!